Bueno, las características técnicas del experto, digamos, y padre de la obra es Ezequiel, la va a describir mejor él. Nosotros podemos decir que es un edificio compuesto de planta baja y dos pisos más. La verdad que se está utilizando material y tecnología de punta. Es una inversión muy grande la que hizo el Poder Judicial acá en Reconquista. Un edificio que está a primer nivel, digamos, pensado con los más altos estándares de calidad y exigencia. Tiene vidrios de control solar de última tecnología que reflejan el calor, digamos, en verano y que absorben el calor de invierno, lo cual hace que sea muy agradable, digamos, la temperatura, la sensación de temperatura y la aislación térmica, digamos, propiamente dicho, lo cual hace a la eficiencia energética. Tiene pisos de alto tránsito de muchísima calidad. Bueno, también lo pasa lo mismo con los cielorrasos. Dependiendo las salas, digamos, en salas de audiencia o en oficina, tiene distintos materiales para la pared que son absorbentes de sonido o no. La verdad que hay que felicitar al Poder Judicial, al Departamento de Arquitectura por el proyecto. Y bueno, nosotros consideramos que estamos haciendo un muy buen trabajo, muy prolijo. Bueno, ¿las características entonces de la obra? Sí, en realidad, bueno, la obra se emplaza en una situación, en un sector de la ciudad que le da una plusvalía bastante importante a lo que es un sector que, si bien vos ves, no estaba en baja calidad, pero no se terminaba de desarrollar. Y con esto ya le genera a las personas que viven alrededor de acá un ícono, digamos, en lo que es la ciudad. Además de que se emplaza en un lugar donde genera toda una plaza seca, que es lo que estás viendo a nivel planta baja, donde tiene libre tránsito la persona. Y después se emplaza con subsuelo, planta baja, primer piso y segundo piso, donde subsuelo tiene todo lo que es estacionamiento de la parte jerárquica del Poder Judicial. Planta baja tiene la recepción. Y después todo lo que es primer piso, segundo piso, ya entran las salas de audiencia y oficina de jueces. ¿El acceso oficial dónde es? El acceso oficial es el sector medio donde se va a pronunciar una escalera que va a ser de acceso y a la vez tiene acceso por el lado norte y el lado sur por dos rampas, que son las dos rampas principales de acceso peatonal. Bien. Para cualquiera de los dos, ¿qué fue lo más complejo de esta obra? No hablemos de la parte de financiamiento, recursos, que eso siempre cuesta, pero en cuanto, no sé, digo, materiales, cosas que tuvieron que armar especialmente, a ver... En cuanto a lo que es dificultad, una de las primeras dificultades de la obra fue lo que era la estructura de hormigón, que había que desarrollarla con ciertos voladizos en el hormigón que complicaban el encofrado y el desarrollo del mismo. Una vez que se desarrolló eso, ya las otras cuestiones técnicas, es más lo que decía Ignacio de la cuestión vidrio, la cuestión cielorraso, parasoles que estamos colocando ahora sobre el vidriado, que por ahí son materiales de cierta calidad o cierto detalle constructivo que es difícil de encontrar y conseguir y muchos detalles que hay que desarrollarlo in situ en obra, de acuerdo a cómo se viene desarrollando la materialidad de la misma. ¿Y para ustedes? Acompañando un poco lo que dice Ezequiel en la parte de hormigón, hay muchas etapas, incluso acá afuera, estamos viendo, digamos, del hormigón que queda visto, entonces nos vimos de dos obligados, digamos, por ejemplo, algunas columnas que están acá enfrente mío, digamos, que estoy viendo, que se sacó un oblongo, entonces nos vimos dos en la problemática o en la necesidad de desarrollar ese tipo de molde especial para poder hacer ese tipo de columnas que tenía que quedar muy prolijo, digamos, porque iba a quedar visto. Bueno, la verdad que es una obra, como te decía antes, que requiere altos estándares de calidad, así que fueron todos desafíos. Nosotros particularmente como subcontratista de la UTE, digamos, como empresa proveedora de carpintería, tuvimos dos desafíos muy lindos. Uno es lo que estamos viendo a mi espalda, que es una piel de vidrio con un cierto ángulo de inclinación, que se puede ver, digamos, la verdad que le da un toque distinto de arquitectura, y enfrente mío también está, y quedó hermosísimo, el puente este que creo que va a ser un ícono que va a distinguir, bueno, a este edificio acá en Reconquista y en el norte santafesino. Claro. No debe haber mucho en el país este tipo de puentes, ¿no? No, no, la verdad que se ve en Buenos Aires, en Rosario no lo he visto, y no sé si en Córdoba habrá algún puente así que esté uniendo dos alas de un edificio, digamos. Pero bueno, es un detalle arquitectónico que le da jerarquía al edificio.